Mali es el tercer país más pobre del mundo. Allí la esperanza de vida es de tan solo 52 años. Más de la mitad del país se encuentra en Sahel, una zona desértica de condiciones climáticas muy duras. Esto hace que el país atraviese periodos de hambre de forma estacional. Cuando la temporada de lluvias no es buena, la cosecha no puede abastecer a las familias todo el año. Además, el golpe de estado de 2012 y el conflicto armado de islamistas y tuarex en el norte aún sigue activo y ha empujado a miles de personas a huir de la violencia. Esto, junto con la sequía, ha dado lugar a que 50 niños mueran por causas relacionadas con el hambre cada día. Por eso, Manu Carreño y José Antonio Ponseti hicieron las maletas rumbo a Mali para visitar nuestro centro nutricional en Bamako, la capital, en el distrito 6, el barrio más pobre de todo el país. Aquí se les pesa y se les mide para poder hacer un diagnóstico. Si la circunferencia del brazo es menor a 125 milímetros, el diámetro de una moneda de 2 euros, el pequeño está muy grave y padece desnutrición aguda severa. Después, se les da una papilla como prueba de apetito. Si la asimilan y no la vomitan, el tratamiento podrán hacerlo en casa y hay muchas probabilidades de que salga adelante. Si no, tendrá que ser ingresado en nuestro centro y su recuperación será más complicada. La mano de esa niña había conseguido asimilar la papilla que le habían dado y que seguía viviendo y que iba a tener posibilidades de seguir hacia adelante. Yo creo que esa pequeña mano sobre mi mano es esa imagen que me llevo de este viaje. Y la imagen es la de ese piececito de un niño que parece de juguete casi, ¿no? Y que ojalá que siga creciendo y se haga un pie de un 45 y dentro de unos años le veamos otra vez por aquí jugando al fútbol o haciendo lo que sea. 50 niños siguen muriendo en Mali cada día por causas relacionadas con la desnutrición. Pero el tratamiento que puedes salvarles cuesta solo 40 euros. Si puedes, ayúdanos.